Compita Beto, compita Ciro La mera verdad, ando bien enamorado Y no sé si con esta canción la logro enamorar Pero me la voy a aventar Aquí en mi corazón tú mandas Y tú pones las condiciones chiquitita Suena y dice Y cada día se encodió Mi compamito Qué chulada Aquí en mi corazón tú mandas Y tú pones las condiciones Esclavo soy de tus amores Mi vida entera te la doy Tú tienes muchas cosas buenas En mi despiertan las pasiones Si me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus creencias Que tú serás la mera dueña La dueña de este corazón Y si no te enamoras por la buena Vas a enamorar por la mala chiquita Así nomás Y a tu pecho Tú tienes muchas cosas buenas En mi despiertan las pasiones Si me hago tantas ilusiones De ser el dueño de tu amor Tú tienes que vivir conmigo Y dile adiós a tus creencias Que tú serás la mera dueña La dueña de mi corazón Tú eres el dueña de tu amor ¡Ajaj! ¡Ay! ¡Echo nomás! Juro Joleta Records Oiga Gracias por ver el video